En realidad, no podemos decir del euro dólar nada distinto de lo de ayer, porque todo sigue igual. Este continúa en fase de reacción, o lo que es lo mismo, drenando parte de las subidas previas. Si acaso, y rebuscando entre las velas, podríamos depreciar un pequeño soporte en el rango de precios de los 1.35-1.3515. Como cifra redonda nos fijaremos en los 1.35. La perforación con holgura en precios de cierre por debajo de este nivel podría dirigir el cruce hacia niveles de precios cercanos a los 1.33. Pero por el momento son todo ilucubraciones porque a día de hoy los mínimos y máximos siguen siendo crecientes y por lo tanto no hay nada preocupante dentro de la impecable tendencia alcista del euro.